decir una idioteza, me baja el volumen pues mira, acabamos lo voy editando en tiempo real a Santiago lo que ustedes no saben, es que ya los pescaron a los dos en tiempo, al aire ya quedó claro la labor de Mauricio, que es una suerte de sensor inquisitorial yo necesito uno está contratado por mí ya sabemos quién lo contrató y miren nomás, déjenme enseñarles, como decía mi abuela para que se quiten las chinguinas esto creo yo sin temor a equivocarme, me juega una lana es más, el que quiera apostar le apuesto es sin duda alguna una de las mejores novelas que va a haber pero déjenme contarles por qué, y esa va a ser mi primera pregunta cuando ustedes entran al año en que nació el demonio Santiago escribió una cosa portentosa porque es una trampa maravillosa recreó un documento del siglo XVII con todas las de la ley y cuando digo con todas las de la ley estoy hablando en serio desde la primera página donde se anuncia el documento hasta la casi 500 no me acuerdo en cuántas termina pero digamos casi 500 para no decir mentiras mantiene eso cómo se le hace para crear un documento del siglo XVII y que yo lo pueda leer con tanto gusto porque bueno aquellos no eran de buena prosa perdón que lo diga digo no, no, no el tiempo le pegó cuéntame bueno, se hace con trampa se hace con mucha trampa para empezar gracias este comienzo ha sido espectacular yo ni contestaría preguntas te dejaría decir estas cosas maravillosas que dices de mi libro pero bueno para responder leí los procesos reales de la Inquisición a brujas y los informes reales de la Inquisición sobre todas las cosas demoníacas que ocurrían en los virreinatos en esas tierras salvajes de ultramar y lo primero que pensé fue que la novela estuviese de verdad enteramente escrita como ellos escribían pero como tú acabas de decir y sabes bien después de unas páginas así me di cuenta de que eso iba a ser incomprensible que no, 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 no no había ni puntos aparte la mentalidad de referencia también es para nosotros en este momento muy difícil y sobre todo yo necesitaba que Alonso Morales el autor es el alguacil de la Inquisición que está mandando este documento a España también nos contase su historia cosa que no ocurría en estos procesos como sigue sin ocurrir en los legajos judiciales el abogado no nos va contando su vida y cómo se enamoró de una chica y su relación con su madre y la ausencia del padre entonces trabajé de nuevo tuve que volver a empezar para crear un lenguaje que hiciese sentir al lector que está en el siglo XVII pero que en realidad el lector leyese con placer con suspenso con imágenes visuales potentes y que y que y que hiciese querer pasar las páginas querer llegar hasta el final de esta historia saber qué le va a pasar a Alonso qué es lo que va a descubrir sobre sí mismo cómo va su investigación por qué ha llegado el demonio del Perú y si esta mujer sospechosa que está investigando Rosa es una santa o una bruja todo eso requería que parezca del siglo XVII pero no lo sea exacto oye ahí hay un detalle yo todo el tiempo me tuviste con el alma en vilo por una cosa bueno te confieso que yo tengo cierta debilidad por la inquisición perdón digo que aquí tiene debilidades por las cosas hay gente que se amarre en la cama hay chicotazos bueno en fin hay gente que tiene debilidad que yo tengo por la inquisición y cuando empecé a leer yo decía en cualquier momento uno de los inquisidores de veras de los que están curtidos va a salir con que la tal Rosa solo tienes el pecado de soberbia y la van a despachar a su casa porque eso llega a pasar en muchos procesos y pudo ocurrir Rosa es la verdadera Rosa sí la Santa Rosa fue la primera santa de América patrona de América Latina Santa Rosa entonces ese personaje es real y este informe es parte del proceso para ver si la van a canonizar o no pero a sus amigas por hacer las mismas cosas que hacía ella por flagelarse y decir que hablaban con Dios y hacerle milagros a la gente casi las queman a todas por brujas la diferencia entre una santa y una bruja en este caso fue que Rosa se puso el hábito de los dominicos porque era iluminada y alumbrada y hablaba con Dios pero no era tonta sí no 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 y al ponerse la vida de los dominicos se ganó la protección de los dominicos porque estas beatas que decían hablar con los demonios y ella decía además que era novia de Jesús y que se torturaban se lastimaban para el público y que y que hacían milagros y sanaban a la gente pues eran muy populares de ese momento de ese momento la gente la seguía en masa para que las toquen para que las curen para que les consigan un amor para que les paguen una deuda para que les consigan una erección para lo que sea estaban detrás de ellas entonces como ella era muy popular y se pone el hábito de los dominicos vuelve a los dominicos muy populares y los dominicos son sus principales los principales defensores de su causa en la carniciación las otras se vistieron de una manera más tradicional mal o sea con vestidos rotos de tela vasta y que las que las arañase el cuerpo y entonces no tenían nadie que las defienda y eran perfectamente declarables como brujas sí te cuento un chisme local solo para para que te sientas contento acá tuvimos algunas beatas de ese tipo de chicotazos y toda la cosa nada más que las muy inmensas en el siglo XVIII se pasaron del lado de los jesuitos ah apostaste al caballo no 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 agarraron a los perdedores o sea lo que quiere decir que además de ser beata tienes que ir con los encargados del tribunal porque eso ayuda mucho es que no era un mundo racional y Perú y México yo creo que esta novela podría perfectamente estar ambientada en el reinato de la nueva España y no cambiaría nada un par de nombres nada más sí y no era un mundo racional la gente suele pensar que cuando llegan los españoles y encuentran las culturas originarias siempre te dicen que uno de los dos era el racional ninguno de los dos era el racional la razón no existía las cosas ocurrían porque las querían los dioses el mundo era o los demonios el mundo era un campo de batalla entre dioses y los demonios lo que había que hacer es interpretar qué cosas si hay una tormenta seguramente la ha mandado el demonio porque somos buenos o la ha mandado Dios porque somos malos y el intérprete no se basaba en cosas racionales el intérprete era un señor siempre un señor quizás el inquisidor quizás el virrey según el hecho que él decidía pues un poquito según su opinión un poquito según su dimensión a capricho y frecuentemente según sus simpatías y sus antipatías con lo cual hasta para ser santo había que ser muy político porque si lo que hacían no se interpretaba como santo te podían quemar en una hoguera claro ahora es también una novela del cuerpo a mí me me interesa mucho que digas eso me sorprendió muchísimo vamos yo estoy convencido y seguramente lo compartes vamos el que lo dude que se eche la novela donde entender ese cuerpo del 17 del 1600 y cacho se vuelve crucial es un cuerpo histórico no es un cuerpo así como como el tuyo como el mío o como el de tu pareja o como el de la mía no 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 es tiene otro sentido otro cuerpo tiene un sentido diferente ¿cómo se logra eso? eso a mí me apantalló una de las cosas que es un drama que va a ser un drama para Alonso es que en esa en esa sociedad tú no eres lo que haces tú eres de dónde vienes quiénes son tus padres y y es muy importante proteger los linajes puros para proteger las herencias para proteger pues el poder ¿no? entonces los hijos de los curas no tienen acceso a a muchos cargos los hijos de los de los de los que no sean blancos tampoco tienen acceso a muchas cosas los derechos dependen de que de que tu linaje sea puro y generalmente de que sea blanco pero no siempre puedes saber quién es el padre de alguien de hecho nunca porque no había ADN entonces no podías saber filiar a la gente saber cuál es su paternidad entonces como no puedes controlar a los niños lo que haces es controlar los coitos que producen a los niños y reprimir profundamente cualquier sexo entre gente que no deba tener sexo y considerar el sexo una manifestación de nuestros apetitos satánicos y diabólicos en contra de la pureza de espíritu que nos exige Dios de manera que esto conducía que para demostrarle a Dios que lo querías lastimabas tu cuerpo destruías tu cuerpo que era lo que te alejaba de Dios entonces ¿qué es lo que haces? Rosa amarras su pelo a un clavo para no poder dormir porque si cada vez que se dormía le jalaba el pelo si un hombre le decía que sus manos eran hermosas metía las manos en cal viva para destruirlas si usaba cinturones de castidad con púas por dentro porque todo ese dolor era lo que le ofrecías a Dios Dios te daba la vida y a cambio te pedía dolor y sufrimiento y esa es una de las cosas más no solamente lo hacía Rosa sino también lo hacían los monjas que aparecen en la novela era la manera de conectarte con Dios era lastimarte y esto es un elemento profundamente perverso de la cultura del siglo XVII perdón justo a eso iba entre la santidad y la perversión pareciera que nada más hay un pelo que depende del inquisidor en realidad y eso es un poco la peripecia de Alonso el que escribe este informe y el protagonista comienza siendo un torturador de la inquisición porque él cree que eso es lo que está bien a él le han enseñado que eso es lo que se hace en nombre de Dios y que Dios le pide que haga eso y que el rey le pide que haga eso y lo que va a ir descubriendo hacia el final es que posiblemente tendría que torturarse a sí mismo que él es el estado librando al imperio de los monstruos que son los diferentes los que tienen linajes equivocados los que tienen la raza equivocada los que tienen las ideas equivocadas pero él también lo es y y y esa es la la paradoja del virrenato en su la búsqueda de la pureza en un mundo donde nada era puro en un mundo donde reinaba la hipocresía en donde todo la sexualidad estaba completamente descontrolada las los europeos no solamente los españoles también algunos cristian franceses decían siempre de América que aquí todo el mundo se descontrolaba de una manera que en Europa no ocurría y además de descontrolarse se descontrolaba entre varias razas entre varios entre varias clases que no deberían mezclarse de hecho de hecho la mayor labor del del santo oficio no era quemar brujas ni siquiera o quemar judíos la mayor parte de experiencias que tenían que atender eran los curas que se acostaban con sus feligresas claro los curas solicitantes los solicitantes y esta era la mayor parte de su trabajo también formaba parte porque esto esto me parecía muy interesante del santo oficio y de lo que hace el personaje de Alonso de su represión del placer es decir él había que evitar el sexo en el caso de América había que evitar las novelas las novelas no venían no 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 y existió el Quijote pero en América ya les parecía que todo estaba tan desbocado que esto de imaginar cosas ya podía generar situaciones políticas subversivas y entonces se prohibía la parte del trabajo de la Inquisición era erradicar el placer sí oye pero también hay otra cosa que a mí me encantó déjeme volver a enseñar porque eso es importante para que se le aprendan de memoria quienes nos están viendo y lo van a ver ahí está para que no se les olvide hay una cosa que a mí me encanta no solo de esta novela sino de otras tuyas estos nexos que tú tienes brutales con la realidad me da igual si es la realidad inmediata o la realidad histórica te pongo un ejemplo solo para para tratar de aclararme no sé si a mí o a ti la pregunta cuando yo leí La Cuarta Espada que publicó debate hace algunos años ya sí acuerdo pero tiene algunos años no no perdón nos hacemos mayores si no tiene caso fue la semana pasada y leí Abril Rojo parecía que le habías anunciado tengo siempre tenido esa impresión lo cual había un trabajo sobre la realidad muy muy duro previo a la novela esto lo supongo tengo la impresión que lo mismo pasa yo vengo tengo una formación de periodista que me hace investigar mucho y me gusta que las novelas sean muy para transportarte a cualquier momento sea el siglo XVII o sea el siglo XXI en cualquier escenario que no es tu vida tienes que tener muchos detalles cómo huelen cómo huelen las calles de la Lima del siglo XVII cómo es la fiesta de la Semana Santa Ayacuchana tienes que estar lleno de detalles que yo aprendí a investigar mediante el periodismo pero además lo que a mí me motiva una novela siempre es mi vida personal siempre son cosas que a mí me afecten y entonces siempre parto de cosas que siento de una manera muy real al final la sociedad del siglo XVII de la que habla esta novela se parece mucho a la de muchas cosas ya no le llamamos Inquisición ahora le llamamos Cancelación al virrey que llegaba con su séquito y ponía a todos sus familiares en todos los puestos públicos ahora lo llamamos Corrupción la idea de que las mujeres son las culpables de todos los problemas incluso de los problemas que le afectan aún está vigente cuando ves que una mujer la violan y la gente dice es culpa de ella porque iba borracha o iba iba demotivosa con la falda corta en el fondo yo hablaba de nuestro siglo del siglo XXI esta novela habla de cosas que siguen ocurriendo y lo que yo hago es a través de la investigación llenar de detalles este universo pero que están orientados a que encontremos nuestro mundo que hayamos reflejado nuestro entorno a nuestra sociedad claro eso es absolutamente notorio a mí me parece desconozco si esto sucede en el Perú pero acá sí pasa o sea el siglo XVII lo teníamos pegado en la piel me da igual si es lo barroco de la comida o en este machismo escalofriante digo da lo mismo pero alguno está bueno el del barroco de la comida no tengo problema el otro da bueno yo tengo una relación muy buena con México y tengo muchos lectores en México y me entiendo muy bien con México por primero porque yo crecí en México así que tenemos una conexión personal pero además también porque México siempre digo que es es muy parecida a Perú fueron fueron las dos capitales del imperio y entonces sus dinámicas sociales se han mantenido muy similares y en mi opinión siempre he dicho que México es como Perú pero a lo bestia lo bueno es mucho peor lo malo es mucho peor todo es claro pero es esencialmente muy parecido cuéntame ese chisme ¿cómo es que tú viviste en México? perdón pues yo soy hijo de los de los exiliados latinoamericanos que recalaron en México en los años 70 yo crecí rodeado y eso fue para mí muy importante yo crecí rodeado de argentinitos uruguayitos chilenitos todos hijos de señores con barba con anteojos de caray que conspiraban todo el día y fumaban todo el día pero yo crecí en México sintiéndome un latinoamericano alguien cuyo país eran todos los que hablaban este idioma algo que que tuvo mucho que ver con que fuese escritor y que tuvo mucho que ver con con mi identidad ahora mismo ¿no? fue una niñez que recuerdo con mucho cariño y muy divertida por supuesto sí esos fueron años sensacionales a mí me tocaba recibirlos yo soy más viejo que tú no me extraña nada bueno con mi familia siempre hemos dicho que México nos salvó el pellejo y eso que Perú tampoco era tan grave pero los chilenos a los argentinos y antes a los españoles pues les 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 salvó el pellejo muchísimo y y también toda esa gente trajo muchas cosas a México entonces para los que aún ahora somos emigrantes yo volví a emigrar México es un ejemplo el México en que crecimos es un ejemplo de de que atraer a la gente en vez de expulsarla acaba siendo bueno para tu sociedad también claro y tu nuevo libro tu libro de relatos es un libro de mi libro anterior habla de bueno me ha ido ocurriendo una cosa tú mencionaste la cuarta espada y abril rojo esos libros tienen 15 años por ahí pasado un tiempo yo empecé a darme cuenta de que yo ya vivía en España iba pasando años en España y yo ya no podía escribir sobre las cosas peruanas como si viviese en el Perú y que mi propia identidad iba mutando pasé 6 años sin publicar una novela porque no estabas muy seguro ni de cómo escribir sobre Perú ni de dónde escribir de ninguna otra parte y mi novela anterior y líbranos del mal habla de un caso una especie de legionarios de Cristo que ocurrió en Perú y ocurre en Lima pero pero pasa que los mexicanos vengan los legionarios de Cristo y que cada país ve sus propias congregaciones y está narrado por un por un chico que creció afuera que creció en Estados Unidos y vuelve y lo mira como extranjero luego ha venido este libro de cuentos que dices lejos que son historias de 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 latinoamericanos que viven en España que migran a España que tienen mucho que ver con mi propia vida con mis amigos con mis amores de todos estos años viviendo afuera y luego está este libro que también ocurre en Lima pero en ese momento ese virreinato era España eso forma parte de la historia española y entonces estoy recuperando estoy entendiendo mi identidad como la entendía cuando era niño y vivía en México mi identidad es mi país es toda la gente que habla este idioma y está repartido por por España por México y por Perú por lo menos ¿no? y eso es lo que yo soy ahora alguien de este idioma y yo alguien que es capaz de inventar un siglo te pregunto algo raro cuando tú arrancas esta es una pregunta casi íntima cuando tú arrancas la escritura del año en que nació el demonio la primera versión la escribiste en siglo diecisiete o fue directo ya pensado aún más cuando tú lees cada fragmento de la novela hay un arco narrativo perfecto eso me apantalla es como de serie que tú tienes ahí también experiencia claro yo soy guionista también y de hecho hago muchas adaptaciones de libros a la pantalla es algo que me encanta me encanta trabajar con el universo de otro de otro autor de otro escritor además lo hago el respeto hacia un colega y me encanta la imagen cuando yo era chico cuando volví a Perú de México Perú era un verdadero infierno era un país en guerra había bombas por todos lados había apagones te podían secuestrar mi familia también se empezó a desintegrar mis padres se divorciaron poco después yo no entendía por qué habíamos vuelto a ese lugar y si empecé a leer es porque no se podía salir mucho a la calle porque era muy violento afuera claro y porque quería otro o sea porque al haber vivido en otro sitio yo sabía que había otro mundo que es algo que no sabes cuando eres niño y solamente has vivido ahí yo sabía que había otras realidades como no podía largarme como me habría gustado me largaba a través de los libros así visitaba y de las películas así visitaba otros territorios así me liberaba de una realidad agobiante y opresiva pero la literatura latinoamericana de esos años era bastante sofisticada casi demasiado sofisticada yo aprendí a disfrutar cosas como Cabrera Infante como tres tristes tigres de Cabrera Infante que prácticamente el protagonista es el lenguaje los personajes no importan o El Otoño del Patriarca que no tenía ni puntos o estas novelas de una sofisticación técnica impresionante pero si querías una historia te ibas al cine una historia donde había unos personajes con los que acompañabas y con los que llorabas y sufrías con ellos y no te asustabas con lo que les iba a pasar o te reías eso te lo daba el cine entonces crecí consumiendo mucho de las dos cosas de cine y de libros y nunca hice una gran diferencia para mí eran dos dos maneras de largarme de un mundo que no me gustaba y entonces siempre ha sido muy natural para mí escribir en imágenes y siempre me ha gustado algo que hacen las películas y las series que es transportar yo creo que los libros te transportan más a la voz de alguien en general te conectan con una sensibilidad individual muy especial las 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 el audiovisual como lo ves y lo escuchas te transporta a un mundo diferente yo siempre he querido que eso pase en mis libros que te olvides de que yo te estoy contando nada yo no existo el mundo a tu alrededor no existe existe esto y entonces necesito que entres en esta historia y convivas con sus personajes y llores con ellos y te enamores con ellos y sufras que vayas que bajes a las mazmorras con Alonso Morales y tú mismo tortures a esa gente y luego te sientas mal por haberlo hecho y luego te enamores de Jerónima porque su voz es tan preciosa que te atrae y no puedes dejar de escucharla y para eso uso muchos recursos del audiovisual muchos recursos sensoriales que se escuche que se vea que se huela me acabas de ahorita fue la revelación ya entendí la rareza a ver déjame verbalizar la rareza y tú si está bien o no si no está bien me mientes por favor porque sería muy triste estar equivocado me da muy feliz mentirte de cuáles de eso vivo exacto muy bien tú tú miente no importa cuando cuando te leo a mí esta fascinación por el lenguaje era absolutamente sofisticada pero era tan accesible que me sorprendía y efectivamente ahorita que mencionaste a Cabrera Infante ahí está la clave son los tres tristes tigres cuando se cuenta la muerte de Trotsky por diferentes autores cubanos antes y después del suceso aquí está la vida de Santiago contada por Santiago por un autor antes del suceso claro bueno me parece muy bonito sí por supuesto con toda la cosa que se aprende del narrador del periodista etcétera pero esa sofisticación ahí estaba es que yo crecí con ella y no pensaba o sea no se pensaba que se pudiese hacer de otra manera yo siempre me sentí muy culpable de no ser así con mis primeros libros ¿no? porque no soy un escritor latinoamericano frondoso y exuberante que tiene un lenguaje complejo no siempre supe que nunca iba a poder serlo ahora entiendo que en mi generación ya no le tocaba serlo ya no podíamos aportar nada más ahí pero siempre sentí hay que trabajar con el lenguaje aunque quiero esa cosa de la cultura popular aunque quiero esa inmediatez quiero esas emociones de la cultura popular una novela no es un audiovisual está hecha de palabras y entonces hay que hacer hay que crear algo con las palabras en este caso es este lenguaje del siglo XVII en el anterior en mis libros del mal hay un ejercicio con los silencios es una novela a través de lo que no se dice en otros pues tengo varios narradores o siempre soy muy consciente de que de que no se trata solo de escoger una historia y contarla como un guión se trata de que esto lo vas a leer y por lo tanto ahí tiene que haber un juego tiene que ser un lujo leer las cosas tienes que disfrutar de cómo esas palabras están puestas ahí esa es la diferencia con un guión queridísimo pues te doy las gracias y yo a ti las gracias que bueno que bueno que te gustó porque es conversar bonito contigo es la única manera que tengo de pagarte todas las tardes que valieron la pena no no me vas a hacer llorar por favor no 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 pero vamos a mantener un poquito la dignidad no 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 pero muchas gracias yo soy aventurero de sillón todos lo somos no hay algunos que están locos y se van a la calle o hacen cosas horribles yo soy de sillón y escucha Sabater tiene una linda definición de de la de la cultura bueno no sé si es una definición pero es una característica de la cultura él dice o de la lectura él dice que la gente que lee o que disfruta de la cultura pasarla bien le sale mucho más barato que los demás y mucho menos riesgoso yo la verdad es que estos calabozos no me sientan no 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 y sendero luminoso tampoco me sienta y el exilio no me sienta y lo bueno es que no me sienta claro pero pero acompañarte en las palabras vale la pena y eso te lo agradeceré siempre muchas gracias y por favor señores dejen de hacerse mensos no nos estén viendo nomás ahorita se me salen de su casa hay tapa que no hay tapa que no de charolazo y se me van a comprar si no les gusta me escriben y yo se las pago de ese tamaño va la apuesta y saben que las cumplo entonces va ya estamos ahora tampoco la vayan a comprar a lo menso la tienen que leer y pasar un breve examen que yo les voy a hacer para saber si llegaron al final porque si dicen no me gusta y tú la no pues vete al diablo no 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 al final y la platicamos y al que no le guste yo la disparo o sea la disparo ya de veras Santiago un abrazo inmenso lleno de cariño y lleno de agradecimiento un gran placer José Luis gracias a ti ya nos veremos pronto señores cuídense mucho no hagan desmadres por favor ya de